Soy el soldado de ejército del Perú, al CID de Chipán a UIVA, pertenezco a Ayacucho, tengo 21 años. Soy el operador de volquete de la brigada multipropósito. Antes que viniera a Lima, trabajaba en Ayacucho. Después me vine para Lima e ingresé a RIMA, al cuartel multipropósito, y ahí recibí charlas del volquete para operar porque me gustaba manejar. Aquí han venido las Fuerzas Armadas, Marina, de guerra, Fuerza Aérea, Ejército del Perú. Y dentro del Ejército ha venido también la Brigada Multipropósito, que son los soldados que usted ven a retaguardia. Estos chicos formidables que cumplen su servicio militar no solamente entrenan para defender a la patria, sino también son solidarios y están acá en Villa El Salvador, como el año pasado estuvieron en San Juan de Lurigancho, y como están ahorita en Cocas, en Ayacucho, como están en Sandia, en Puno, y en todos los lugares donde siempre se requiere a un soldado. Sí, había un poco de casas quemadas. Salía humo, ¿no? Bastante. Y nosotros estamos para apoyarla en este momento. Tenemos muy buenas experiencias con la participación del Ejército en estas tragedias, donde la reacción es muy rápida y muy efectiva. Y de eso se trata, ¿no? De tener contundencia, rapidez, eficiencia en los resultados. Venimos a apoyar a Villa El Salvador, como pasó este accidente. Venimos, trabajamos de sol a sol, y yo como peruano me siento orgulloso porque sirvo la patria. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero.